Buenas tardes Daniel, muy feliz año nuevo también para ti. La verdad es que sí, el presidente Gabriel Boric comienza ya este 2023 con un 30% de aprobación según la última encuesta Plaza Pública Academ, una encuesta también gráfica que ustedes pueden estar viendo ya en este momento en pantalla. Tras finalizar este 2022, marcado por distintos puntos que registraron ya los distintos altos y bajos dentro de este año que tuvo el mandatario Gabriel Boric. Principalmente fue el rechazo al quinto retiro, su cuenta pública, el anuncio de la reforma de pensiones, por ejemplo, como también el punto que hizo sin duda una inflexión ya en su aprobación presidencial, y que fue el plebiscito de salida y el triunfo ya del rechazo a este proyecto de nueva constitución que marcó un antes y un después ya en este 2022 del presidente Gabriel Boric. Una aprobación presidencial que fíjense si la comparamos hoy con el primer año de los últimos dos gobiernos, me refiero al gobierno del presidente Sebastián Piñera y la presidenta Michele Bachelet, el mandatario Gabriel Boric registra las cifras más bajas ya de estos 13 gobiernos. El exmandatario Piñera figura con un 50% de aprobación en su primer año de gobierno, mientras que la exmandataria Michele Bachelet un 47% de aprobación. Este sería el promedio de su primer año donde el presidente Gabriel Boric figura con un 36%. Ese es el promedio ya de todo su 2022 contando los distintos meses y por supuesto los altos y bajos que tuvo ya durante este año que recién finaliza y que también marca ya un precedente para lo que será su 2023 que recordemos el mandatario comienza con esta gira Brasil, este cambio de mando ya de Lula a Silvia, bien digo, y su llegada al mandato y que por supuesto al regreso del presidente Gabriel Boric a nuestro país va a tener que abordar distintos puntos que han marcado la agenda durante esta última semana y que van a marcar ya lo que es este primer mes del año como por ejemplo la agenda de seguridad, esta mesa de seguridad que es tan duda, es tan duda la participación de la oposición tras su baja luego de este anuncio de los indultos a 12 personas vinculadas ya al estallido social. En esa misma línea está por supuesto ya la tramitación de la reforma que daría paso al proceso constitucional como también la designación del fiscal nacional que va a ser clave durante esta semana. Recordemos que este miércoles es el plazo máximo que tiene el presidente Gabriel Boric para definir quién será su tercera carta a fiscal nacional y ver finalmente si esta opción tiene ya éxito o no en el Senado en una votación que se debería estar realizando en la semana siguiente. Una valoración de cierta forma a su primer año que quisieron evaluar desde el mundo político, desde ambos sectores, tanto desde el oficialismo como desde la oposición y que los quiero invitar a revisar ya en parte de las declaraciones del senador Juan Antonio Coloma de parte de la UDI, como también del secretario general del Partido Comunista, la autora Carmona. Pasemos a escuchar. No cabe duda que otra cosa es con guitarra. Creo que es distinto gobernar a haber hecho oposición siempre y creo que además el proyecto de cambio radical que se hizo en Chile fracasó chupitosamente en el mismo plebiscito. Y creo que eso se ha notado. Ahora va a depender claramente del presidente si quiere seguir este mismo camino o hace cambios sustanciales para apuntar hacia la nueva mayoría. Creo que lo que más impacta es el resultado del 4 de septiembre. Inequívocamente eso marcó una opinión respecto del gobierno. Y entonces hay una relación que tiene que decantar tratándose de un juicio de valor que está cuestionando políticas de Estado por sobre un gobierno que no llevaba un año. Bien, el punto que ahí marcan los distintos representantes de partidos políticos es sin duda el plebiscito de salida ya y el camino constitucional. Entendiendo acá el rol que tuvo el gobierno ya en el proceso de la convención constitucional durante el año pasado, pero también el acuerdo que se logró al pasado 12 de diciembre que se espera ya comience su tramitación de forma oficial, se apruebe ya durante esta semana, bien digo, para poder dar paso ya a lo que serían la designación tanto de los expertos como ya dentro de los próximos meses, bien digo, en mayo los redactores que serían parte ya de este Consejo Constitucional que redactaría esta nueva propuesta de Constitución. Una evaluación presidencial que también da paso a una proyección para las próximas elecciones presidenciales, donde fíjense, según la última encuesta Academy y según los datos que ustedes pueden estar viendo ya en pantalla, José Antonio Kast sería el principal candidato que la propia ciudadanía menciona con un 13% de aprobación, seguido por la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei que figura con un 9% de aprobación. Esto marca sin duda ya un cambio de cierta forma en la percepción de la ciudadanía en el mundo político, entendiendo que aún falta mucho para las próximas elecciones presidenciales, pero sí es una evaluación ya que se da ya en este término del 2022 y en el paso a este nuevo año 2023 que de cierta forma hay que ver cómo avanza esto también, si surgen nuevas figuras políticas que podrían estar ya con más mención, con más porcentaje dentro de las encuestas en las próximas evaluaciones y por supuesto también ver el paso durante este año que tendrá el presidente Gabriel Boric. Sobre esta proyección que se hace para las próximas elecciones se quiso referir el senador del Partido Republicano, Rojo Edwards. Pasemos a escuchar parte de sus declaraciones. En las próximas elecciones la población va a querer que se preocupen de sus urgencias y probablemente por tanto votará por quienes representen una oposición más nítida y sincera al presidente Boric. Muy bien, esa es la proyección ya que se hacen para las próximas elecciones también y la evaluación que se hace del año 2022 del presidente Gabriel Boric. Así que hay que estar muy atentos a ver cómo comienza ya este 2023, el regreso también de su viaje a Brasil, esta participación en el cambio de mando ya de Lula da Silva y por supuesto cómo afronta los principales temas que están en la agenda para esta semana como es la reforma que daría paso ya al proceso constituyente, la elección también, la designación, bien digo, del fiscal nacional, Daniel. Así que muy atentos con todo lo que va a pasar ya también y con las evaluaciones que se hagan en las próximas semanas a la gestión del presidente Gabriel Boric. Muchas gracias Rocío y claramente feliz año nuevo también para ti. Que esté muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, que estés bien.